A mi no me hablen de amores que conmigo las mejores en este vuelvo a andar Es cierto que tengo heridas y que he sufrido caídas con dos y me encanta Que he tenido mujeres gordos de tierra, de mil maneras ninguna me ha amarrado Hoy me toca una montera muy bonita, mi pecho la necesita y es lo más que comenzar Mi corazón estoy en peligro y en tus ojos, ya comprendí por qué este enamoramiento Por qué me siento más que puedo enamorar Con que no digas que el tricho de hecho al dicho Yo sigo con mi capricha y el mundo que me la ha visitado La suerte es la que la tiene y hoy la tomo por mirar Cuando lo me da pa' uno y que el otro lo tenga en plato De verdad le doy gracias a Dios por darnos la oportunidad a todos de estar reunidos aquí Que Dios bendiga el cumpleañero Que Dios los llene de dicha, dicha y salud Y de ahí pa'lante el monte de oregano Don Domingo García Ante Caliño Pacimalayo, ciento por ciento Ante Caliño, mi compadre, Francisco Marcado A la otra vez, con maestro El día en que la conocí, me llamaba ni lo de hacer Porque andaba enfadando Me paré y le di la mano, con gusto nos saludamos Ella hablando y yo callaba Y el día en que la conocí, me llamaba ni qué decir Aunque andaba enfadando Me paré y le di la mano, con gusto nos saludamos Ella hablando y yo callaba Ahí me quedé observando su hermosura Su culpatura me tenía descontrolada Ella me dijo que en la santa mañana Yo tan solo contemplaba su mundo caminaba Con las culpas que un camino fue el palma de trampaio Que es a la voz de los rinos luceros Y en saco fueron más caras los alucinados Me fue volviendo a tu perro, joven y mujer Allí pude comprender que mi corona no había llegado Y tuve que amanecer por ese amor Rando ya por un amor Rando ya por un amor